Solo Dios sabe por qué motivo Nos encontramos y nos perdimos Nos encontramos y nos perdimos Nuestro destino que ayer fue uno Ya no vislumbra camino alguno Ya no vislumbra camino alguno Ni un solo sueño hecho raíces Tal vez muy poco quisiste y quise Tal vez muy poco quisiste y quise Solo Dios sabe por qué motivo Nos encontramos y nos perdimos Y hoy ya no somos lo que ayer fuimos Amor que ha sido paloma en vuelo Hoy es alita rozando el suelo Hoy es alita rozando el suelo Amor que ha hecho arder el fuego Solo es ceniza que lleva el viento Solo es ceniza que lleva el viento Un día manos tocando el cielo Al otro arena entre los dedos Al otro arena entre los dedos Solo Dios sabe por qué motivo Nos encontramos y nos perdimos Y hoy ya no somos lo que ayer fuimos Amor que ha hecho arder el viento Y hoy ya no somos lo que ayer fuimos Gracias.